Hola amiguitos, miren, pues esta vez yo aquí estoy y miren lo que hago, pues hoy estoy haciendo comidita pero a la salvaje, o sea con eso me quiero referir a que o sea lo hago con todas estas plantas, pasto y algo de tierra, para fingir los ingredientes y aquí les presento el primer guiso que hice antes de que ustedes llegaran, pues me refiero como este tipo, pues miren lo que usé para hacer es los vasitos y los platos, es muy simple, usé tapa de garrafón para fingir en plato, un botecito chiquito para el vasito y como saben, estas esponjitas vienen dentro de la tapa y ahí puse encima el vaso y pues como decoración saque algunas de, algún, algo de pasto para ponerle arriba del vasito, ok bueno, como ven, voy a empezar mi primer guiso, vale así es que para el primero, pues voy a necesitar, obviamente pues obvio pastito, no y algo de agua, pero en agua ya bueno, primero voy a ir por el agua miren, miren, en agua, la voy a traer en esta cosita y en agua, de aquí la saco miren, son unos botes que tenemos con agua, vale entonces aquí voy a tomar algo de agua y lo voy a llevar justo a mi cocina bueno, a mi cocina ponimérica ok 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 pero necesito otra tazita pon que con esa no me alcanzo ok otra media taza y vamos a llevarla otra vez ok con esa taza lo que vamos a hacer ahora quiero algo ahora necesito algo de pasto porque esta va a ser pues una sopa de vendunas ok ok y pues para eso voy a necesitar algo de pasto que aquí no tengo frente de mí pero como aquí frente de mí no hay mucho me voy a levantar más acá porque acá hay más pasto hay acá hay más pastito y de paso voy a agarrar algo de tomate miren los tomates son estos son como son froncitas roces aunque yo las voy a usar como tomates ¿vale? bueno voy a agarrar un un puñito y me voy a regresar a mi cocina bueno cocina polimérica ¿no? ok bueno aquí si ven que el pastito está así muy grande también lo puedo recontar o sea no puedo recontar y lo pongo en mi ollita ok y ahora voy a poner el tomate ahora voy a poner el tomate ok y así pero si tienen froncitas más grandes que estas las pueden contar con algo que tengan porque en mi caso pues yo tengo de estas florecitas más chicas ok pero ustedes pueden hacer cualquier sopa de cualquier tipo que quieran yo en este yo en este caso pues voy a hacer unos unos videos con cremas que ya hice y esta va a ser una sopa de banduna tampoco le tengo que regar mucha agua porque si no se va a regar muy aguado ok bueno me tengo que mover para que se mezcle bien ok mientras que se hace voy a ir poniendo una mesa entonces voy a necesitar un vasito que se me cae y una tapita ok entonces para empezar voy a poner agua ok los cebo tantitos son listos vale bueno tampoco tanto ¿cómo se comencé? aquí yo ya tengo el agua que voy a venten así pero con mucho cuidadito lo hago el empasto para que no se me vaya a caer ok y lo voy a poner encima de esta como les digo como almohadilla ok para que si se me escurre se queda ahí ok bueno como ya está lista nuestra sopa ya la voy a mantener en el plato me bajo la flama y ya está ok ok ya tengo mi rica sopa no ya que la ven tienen plato ya es hora de comer aunque recuerden que esto es hielva ok no se vayan a dejar llevando ok aunque se vea bonito pero solamente es hielva vale bueno el siguiente guiso guiso van a deconar si quieren su vasito me pueden entregar alguna deconación no se algún alguna florecita en su vaso yo en mi caso le puse pastito con tantita raicita para que quedara así como deconación vale bueno el siguiente guiso ya que limpié aquí mi casonita y mi cuchara el siguiente guiso va a ser nada más y menos que algo de ensanada ok el último guiso va a ser ensanada ok ensanada la va a ser y para la ensanada no vamos a necesitar hoy o si porque no vamos a cocinar nada así es que quito tantita aquí la olla y voy a secar más en platito ok entonces pues para la ensanada necesito más hierba necesito más hierba pues pano pues poner así como en el piso ok no se va a ser el fondo de nuestro plato voy a poner así mucho mucho para que cubra así bueno en piso ok algunos que están muy grandes les podéis recontar podéis recontar en pastitos si veis que está muy muy grande hay que recar mucho pastito tampoco tanto para que cubra así todo todo ok y pues ahora voy por y pues aquí yo voy a poner unas florecitas de navanda minata que monada y pues así acaba nuestro último plato vale bueno ese es el video de hoy ok amiguitos bye bye suscríbanse ven ven